La Fundación Cultural Miguel Hernández entregó su premio de poesía el pasado sábado en La Lonja. El Auditorio de La Lonja acogió la entrega del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández Comunidad Valenciana 2017, que recayó en José Luis García Herrera por el poemario La Semilla del Óxido. El acto, que congregó a un centenar de asistentes a los que se obsequió con un ejemplar del poemario premiado, contó con la organización escénica de Auralaria, que homenajeó al poeta con dos actuaciones que combinaron declamación y canto de la mano de Luisa Pastor y el guitarrista José Jimeno. El Auditorio de La Lonja 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 El poeta oriolano Álvaro Jiménez tuvo una breve charla con García Herrera, que leyó algunos de los poemas de la obra galardonada. La presentación del acto corrió a cargo, como en ediciones anteriores, de Ángeles Vidal Guevara. José Luis García se mostró orgulloso de conseguir un premio de tal prestigio. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí en Orihuela esta noche, haber conseguido el premio Miguel Hernández de Poesía, por dos motivos, por lo que Miguel Hernández supone para todos los que amamos la poesía, y por lo que Orihuela también significa como lugar importante en el panorama de la poesía de las letras españolas. Estar aquí, vivir este momento, para mí es un honor y me siento un privilegiado de haber conseguido este premio, que el jurado decidiese que este libro fuese merecedor de ese galardón. El jurado no está en la soledad de su cuarto escribiendo aquello que buenamente considera que le sale del corazón, que le sale del alma. Nunca sabe lo que está escribiendo en ese momento, ¿dónde le llevará? ¿Qué le deparará? Y, bueno, que aquellas horas, aquellos poemas, aquellos sueños hayan derivado finalmente en este premio, pues la verdad es que me siento muy feliz y muy orgulloso. Gracias.